Con actividades deportivas como el torneo de fútbol bandera Summer Bowl 2023, con la participación de 100 jugadores, hombres y mujeres y más de 250 aficionados, el Instituto Potosino de la Juventud brinda apoyo al desarrollo integral de las y los jóvenes potosinos, en coordinación con el Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte. La titular de Inpojuve, Jacqueline Alejandra Camacho Arreaga, explicó que el flag fútbol es una modalidad de fútbol americano que se juega sin placajes y consiste en retirar banderines del equipo contrario, actividad que las y los jóvenes desarrollaron con entusiasmo. Los premios entregados a las y los ganadores fueron primer lugar $2,500 pesos, segundo lugar $1,500 pesos y obsequiando a ambos equipos medallas de reconocimiento por haber participado en el torneo relámpago Summer Bowl 2023.